ocurriendo en Estados Unidos porque crece la polémica en Nueva York por el ataque de un grupo de migrantes a dos policías en esta ciudad. Este caso genera dudas por la ley de fianzas y la ayuda que se está brindando a los migrantes en esa ciudad. Vamos a dar la primera nota. Sale a la luz un nuevo video del ataque a dos policías en Times Square por hombres originarios de Sudamérica que pernoctaban en refugios municipales según el jefe de patrulleros. Allí se escucha a la gente decir en español que se muevan de allí en un esfuerzo por dispersarlos. Yo Henry Brito identificado por la policía y quien viste de amarillo le pide al oficial que no lo toque y cuando parece que se marcha le dice que parece a Betty la fea. El policía lo lleva a una esquina y en ese momento se desata el forcejeo cuando al menos otros 12 sujetos patean y forcejean con los policías. El señor Brito es literalmente la figura central en este asalto. Él es la persona que en imágenes disponibles públicamente está en medio de la agresión. Él es la persona que está agrediendo a los agentes mientras uno de ellos está en el suelo. Él huyó del lugar y fue arrestado el 31 de enero. Ahora se encuentra detenido bajo fianza. Brito enfrenta a dos cargos de asalto, más obstrucción de justicia, manipulación de pruebas y obstrucción del proceso. Otros seis también fueron instruidos de cargos. La policía busca dos sujetos más y examina los vídeos para dar con la identificación de los demás implicados, independientemente de que se trate de migrantes o no. En cuanto a si son solicitantes de asilo o no, realmente no nos metemos con eso. No nos estamos viendo como solicitantes de asilo. Si están aquí y cometen crímenes, serán tratados como criminales. La indignación ha crecido entre funcionarios públicos de Nueva York y algunos residentes piden justicia. Porque puede haber respeto físico y respeto verbal. Y se les aplicó la ley y nada lo que está fuera de la ley puede ser aceptado. Es una situación muy difícil y hay que tener en cuenta que hay autoridades en Nueva York. Es un estado que se ha caracterizado por brindar facilidades a los migrantes, recibir gran cantidad de migrantes, pero ya hay autoridades que han cambiado un poco de discurso y están planteando que tal vez ya sea momento de empezar a colaborar con la ley federal y ponerle también un alto a la cantidad de migrantes que están recibiendo. En los últimos meses, ellos ya suman más de 170 mil migrantes que están ahí esperando ese trámite de asilo, regularizar su situación, pero siguen recibiendo personas. Y esta situación ya está haciendo que, de alguna manera, empiezan a poner restricciones respecto a las personas que reciben en los albergues. Ya se modificó esta norma. Son solamente 30 días para los hombres, 60 días para las familias. Y como te digo, esto ocurre muy cerca de un albergue, que era antes un cine, pero se convirtió en un albergue para recibir a migrantes. Y todo ese incidente está generando esta polémica. O sea, y hay mucha gente que está pidiendo que ya no se reciba más personas. Es complicado. Por otro lado, Nueva York es de estos denominados estados santuarios. Estados donde se protegía a aquellos migrantes, a aquellas personas sin documentos en regla, para tratar de darles una oportunidad de salir adelante. Pero el tema es que Nueva York es un estado muy diverso. Es un estado donde está lejos de no tener problemas de inseguridad o problemas de altos índices de progresa. Y ahí miramos no solamente a la población indocumentada, sino población que tiene documentos en regla, que trabaja hace muchísimos años allí. Especialmente poblaciones como afrodescendientes, poblaciones latinas, poblaciones minoritarias en Estados Unidos, que están en situaciones de falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación. Y si bien entienden lo que están viviendo los migrantes, también se sienten un poco abandonados, porque dicen, pero para nosotros no hay nada. Ese fue el reclamo inicial de los mismos neoyorquinos. Dicimos, está bien, está bien que se dé asilo, que se ayude a estas personas, pero los que vivimos acá ya tenemos muchos problemas. O sea, hay colegios que han tenido que ser cerrados para convertirlos en refugios para los migrantes, para convertirlos en albergues, pero también hay campos deportivos que se han habilitado, centros médicos que no se dan abasto para atender a tantas personas que no tienen recursos, escuelas que tienen muchos problemas con los estudiantes. Entonces, es una serie de factores que hacen muy difícil que puedan atender a la cantidad de migrantes que reciben, y más aún, si estos son casos aislados, porque evidentemente lo son, pero que empiezan a generar ya controversia. Porque hay gente que dice, bueno, ya los estamos recibiendo, pero mira lo que hacen. Como te digo, es una cifra superior a los 170 mil casos que están pendientes. El tema de las motos, ¿no? Por ejemplo, los robos, que lo veíamos la semana pasada. O sea, cómo ha aumentado ese delito en las motocicletas, la circulación de motocicletas sin ningún tipo de autorización, sin ningún permiso, que infringe la ley, violan las normas de tránsito, están causando accidentes, y también que son utilizadas por delincuentes, que como hemos visto la semana pasada, arranchan los celulares, asaltan a las personas. Entonces, es una serie de problemas que empiezan a formar y hay una cadena bien difícil de romper, ¿no? Difícil de romper entrando a un año electoral, además, donde eso siempre polariza, porque van a empezar los discursos de controles más estrictos, fiscalizaciones, cerrar puertas, levantar muros. Así es. Y que hoy en día calan en muchas personas, en un contexto donde Estados Unidos no está en un momento de bonanza económica, de gran estabilidad laboral. Todo lo contrario, los alquileres son muy... Vivir en Nueva York es costosísimo. Los alquileres se han disparado, el costo de la comida, de lo esencial. Recordemos, además, que los gobiernos locales, cada región o cada estado, maneja su propio presupuesto para escuelas. Entonces, si tú destinas presupuesto para atender la ola migratoria, ¿de dónde estás sacando? De salud, de educación, de seguridad, porque no es que les están dando más plata. Así es. Hay sectores, que es lo que revelaban los neovirinos, hay sectores que se están dejando de lado, se están descuidando el trabajo en algunos sectores para poder habilitar ayuda a otros lados. Y esto, obviamente, situaciones como esta generan este clima de descontento en general. O sea, no son todos los migrantes que están llegando los que cometen ese tipo de delitos, pero, como señala la policía, las personas que llegan acá tienen que respetar la ley. Y no los estamos juzgando por su estatus migratorio, o sea, si son indocumentados o no, sino porque están violando la ley y tienen que enfrentar la ley tal cual es.